Amigos, estoy en Miami Springs con una maravilla. Mi amigo venezolano, Alfredo Tarkanji, que es un gran emprendedor. Ahí va, mirá, mirá, se ve bien, ahí. Estamos de cerca, de cerca la cámara es difícil. Y ahí estamos mucho mejor. Pero salís bien, salís bien. Ahí va, mirá, ahí estamos fantásticos. Pero no piensen que se juntó un argentino en Miami con un gran venezolano, no solamente porque estamos con un amigo, Mau, de Haití, que es impresionante. Él está con la lucha, con la lucha, digo, con el batallar. Es como, a ver, un Mr. Fitness International. Mirá acá, mirá que salude. Ahí le focamos bien, mirá, y está, qué maravilla. Saludo. ¿Lo vieron bien? Sí, acá estamos nosotros de vuelta. Ahí estamos los tres. Bueno, desde Miami Springs para ustedes, saludo increíble. ¿Alfredo? Saludos. Que estén muy bien, hasta luego. ¿Vau? Saludos a todos. Los queremos. Ahí va.